Voy caminando, el cielo buscando Te voy cantando mi canción Voy a lograrlo, tú me has amado Sigo cantando y te seguiré Quiero seguirte a ti, quiero amarte hasta el fin Quiero entregarte todo de mí Quiero seguirte a ti, quiero amarte hasta el fin Quiero entregarte todo de mí Voy caminando, el cielo buscando Te voy cantando mi canción Voy a lograrlo, tú me has amado Sigo cantando y te seguiré Quiero seguirte a ti, quiero amarte hasta el fin Quiero entregarte todo de mí Quiero seguirte a ti, quiero amarte hasta el fin Quiero entregarte todo de mí Quiero seguirte a ti, quiero amarte hasta el fin Quiero seguirte a ti, quiero amarte hasta el fin Quiero seguirte a ti, quiero amarte hasta el fin Quiero entregarte todo de mí Quiero seguirte a ti, quiero amarte hasta el fin Quiero entregarte hasta el fin, quiero entregarte todo de mí Gracias por ver el video